¡Suscríbete al canal! 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 Puedes sacar todas las fotos que quieras, que tienes 8 gigas. Es que tampoco quiero estar... Y luego... ¿Qué hacemos? Yo solo lo tengo que tener en el botón. ¡No hay un poco más para esas fotos que lo tienen en el botón! ¡Coge! ¡Lensa! ¡Lensa! Yo solo lo oí, no es para que quede. ¿Para qué es todo lo que hay? ¿Cómo oye? ¿Cómo sigue? No sé, es que hay mucho... ¡Hue! ¿Por ahí no subes a mí? No, ahí no. No, se va de lado. Es que se va contra... Como... Así... Luego hay un chico. Ya está... ¡Cayoso! ¿Estás bien pronto? No, no. Bien, ahora mismo. No, no, no. Lo que no traje hoy fue el trípode. No, 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 no. ¿Que quería sacar una foto así? Siempre que voy a sacar la foto voy a sacar el móvil y ya sale de lo que... Pues salgo. Desde aquí se ve igual. Con la mitad tiene aquí hay hierba y con la mitad tienen cuatro fibras. Uy, pero si hay hierba... Ya arrancas pero no me supo de ir con la mitad, hay que andar a carrera. Vamos a ver a Faustino. Ay, dios. Y un tronco, tranquila, ¿no? Vale. Vale. ¡Eh, eh, eh! Uy. Estuvo un tris, ¿eh? Un tris.